El Consejo Municipal de Guaranda, en la sesión ordinaria que se realizó el martes 13 de enero en el Salón de la Ciudad, con la presencia de la mayoría de concejales, tomó importantes resoluciones que benefician el desarrollo de la ciudad y cantón. Como primer punto del orden del día, aprobó el acta de la pasada sesión del Consejo del martes 6 de enero. Tenemos ocho votos a favor para que se apruebe el acta de la sesión ordinaria del martes 6 de enero de 2015. En consecuencia se aprueba la misma, se procede conforme el señor secretario. Entonces, prosigamos con el siguiente punto del orden del día. Recibir en Comisión General a los señores representantes de las asociaciones de comerciantes minoristas Plaza Roja, 7 de mayo, 6 de diciembre y comerciantes independientes de Guaranda. Esta es la casa de ustedes. Bienvenidos. Y vamos a recibirles de breve en Comisión General para escucharles, porque así tiene que ser. Este es un consejo participativo, lo dije siempre. Y esa participación siempre va a ser necesaria para que conozcamos los temas y también contribuyamos a las decisiones en función de los consensos posibles por Guaranda, que es esta nuestra tierra añorada. Este importante sector de vendedores informales presentó varias propuestas para ocupar el Centro Comercial 15 de mayo. Primer punto, verificación actual del estado físico y funcional que tiene el Centro Comercial Plaza 15 de mayo. Segundo, reubicación de los comerciantes de las diferentes asociaciones. Tercero, control y seguridad de los locales comerciales. Cuarto, pago de canon a renda oficio de acuerdo a las posibilidades de los comerciantes. Quinto, participación de los comerciantes en la propuesta iniciativa municipal. Sexto, regulación de los comerciantes de comercio informal en la ciudad. Primer punto, verificación actual del estado físico y funcional que tiene el Centro Comercial Plaza 15 de mayo. El burgo maestro Rancés Torres destacó este diálogo directo y se comprometió en atender favorablemente sus justos pedidos. Probablemente con alguna diferencia posible y llegando a los acuerdos necesarios, democráticamente iremos resolviendo los temas trascendentales para este proceso de reubicación. Pero también les dije que lo primero era su seguridad. Y eso lo han planteado como uno de los puntos referidos en esta Comisión General. Nosotros no podemos ser irresponsables, y este Consejo lo es, en reubicarles y que existan las subsistentes seguridades. Yo les quiero contar que recién la semana pasada, el día jueves, se estaban haciendo las pruebas de ventilación, los ingenieros técnicos, electricistas, estaban haciendo las pruebas de ventilación. Entonces, mientras eso no esté óptimo, con servicios sanitarios, la ventilación adecuada, las seguridades del caso, no podemos reubicarles. Seríamos irresponsables. El cierto es que la obra física, aparentemente ya se le ve concluida, pero hay otras consideraciones y bien se señalaba el tema eléctrico, de los ascensores, del tema de las áreas eléctricas. En lo que respecta al reglamento que norma la aplicación de las ordenanzas de la creación de la unidad municipal de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, ocupación de la vía pública y el estacionamiento de acción rotativa tarifaria ESMAR-G, se resolvió enviar nuevamente a la comisión correspondiente para que elabore el informe final con las observaciones y sugerencias pertinentes. Hay una sugerencia que ha sido planteada y entiendo que elevada moción en el sentido de que se remita nuevamente a la comisión correspondiente a efecto de que todas las sugerencias y las observaciones que han sido planteadas en el Senado del Consejo sean consideradas y en atención a esas sugerencias y conforme a las facultades establecidas y que me son permitidas, voy a reenviar el documento a la comisión de transporte a efecto presente el informe correspondiente con todas las observaciones y las sugerencias y referidas y pedirles a ustedes también de que puedan, de manera formal y escrita, en base al documento que ya ha sido conocido y analizado, presentar todas las observaciones de manera puntual y para que en un plazo probable de 72 horas quizás, no sé si sea conveniente el tiempo, puedan presentar estos documentos para ser analizados nuevamente y de ser el caso resuelto, o sea, porque este es un tema que también implica la responsabilidad compartida, pedirle al procurador síndico de que sea muy cuidadoso en revisar los documentos que ingresan al Senado del Consejo, como ya se lo hemos dicho de alguna manera reiterada, porque no pueden temas que no son adecuadamente analizados generar probables conflictos innecesarios en el Senado del Consejo, o sea, la intención es buena, reglamentar y posibilitar que las ordenanzas tengan la aplicabilidad necesaria y por otro lado el Consejo con las observaciones que ha tenido siempre con las normas de carácter general que son las ordenanzas. Se aprobó en primer debate el proyecto de ordenanza que norma la terminación, liquidación y extinción del Patronato Municipal de Amparo Social del Cantón Guaranda. Señor alcaldes y señores concejales, tenemos ocho votos a favor de la moción presentada por la concejala Carmen Hidalgo y debidamente respaldada que se apruebe en primer debate el proyecto de ordenanza que norma la terminación, liquidación y extinción del Patronato Municipal de Amparo Social del Cantón Guaranda. Finalmente, el Cabildo Municipal designó unánimemente a la concejal Carmita Hidalgo como la delegada a la Comisión de Selección del Taita Carnaval 2015, conforme a la ordenanza del Carnaval de Guaranda. Nació la moción a que la Carmita sea parte de nuestra delegación a participar en esta comisión de selección al Taita Carnaval. Señor alcaldes y señores concejales, tenemos ocho votos a favor. A la moción presentada por el concejal José Yachaliquín, a que la concejala Carmen Hidalgo forme parte de la Comisión de Selección del Taita Carnaval del Cantón Guaranda. En consecuencia, ha sido designada como nuestra delegada al Consejo Integral de la Comisión de Selección. Más bien en la formalidad de una designación del Consejo, voy a pedir a la compañera concejala que se acerque para tomar el momento correspondiente. La licenciada Carmen Hidalgo, usted ha sido designada por este Consejo Integral de la Comisión de Selección Con imágenes de Will Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.